2,3,1 viene el curso de toda velocidad los zapatos de Navidad bien pegaditos pero ya no habría estado adentro se quedó o se fue se fue el opta había colocado en pistas Gracias por ver el video. ¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hacer cosas divertidas al volante. El día de hoy vamos a ir a un Car Fast Track. ¿Qué es esto? Esto es un evento hasta donde yo sé porque vamos a ir, voy a mostrarles y pues también aprender un poco porque la verdad nunca he ido pero sí me he informado cómo es más o menos. Entonces bueno hasta donde yo sé es un evento en el cual ustedes pues se registran toda la cosa y ustedes tienen, bueno participan y ¿qué hay que hacer? Pues son dos pistas que el recorrido es el mismo para los dos carros, si ustedes se enfrentan carro a carro, si ustedes se enfrentan contra alguien allá. Entonces carro contra carro. Tienen una pista aparte cada uno guiada por conos. Sí, es una pista más o menos que dura por ahí. Pónganle entre 50 segundos y un minuto. La pista corta, mediana más o menos. Y este entre conos. Cada carro tiene su carril de conos, o sea que nunca se cruzan los dos carros. Pero pues el que pase primero la meta, gana. También obviamente hay carros en exposición, van a haber carros muy chéveres, carros que soñamos muchos tener o que algunos tienen, bien por ellos. El evento se va a desarrollar en un centro comercial que acá se llama como Bima, listo, en Bogotá. Saliendo de Bogotá hacia el norte. Saliendo de Bogotá. 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 Gracias por ver el video 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 Son muy buenos Bueno, esta es la sección de los Ya que son turbo cargados Que es la categoría más potente Bueno, acá hay un AMG Peligroso ganador Puede ser Veloster Turbo BMW 120 Ese Nissan March Creo que es turbo Este carro muy peligroso Este creo que se ganó la vez pasada El campeonato Ojo, ojo con este Ok, hay un Genesis Ok, hay un Genesis Volkswagen Jetta GLI Subaru Forester Ojo con el torque de la tracción integral Ojo, este puede ser también Bien, aquí hay un Chevrolet Swift Turbo Y finalmente el carro del ingeniero Es muy bonito Bueno, este creo que es uno de los exponentes de la categoría Entre los 1600 y 2 litros Que ya hay pocos, no he visto muchos Este también es turbo cargado Bueno, esos más o menos eran los que iban a competir Realmente me faltaron carros Solamente nombré los que me parecía Que iban como los mejores de cada categoría La verdad les soy sincero Entre la categoría 1600 y 2 litros No vi casi carros Los veremos en pista Entonces, bueno Ahora sí vamos a ver en pista Cómo les va O para los que están preguntando Por qué tengo este chalejo Es porque nos lo ordenaron A los que estamos cubriendo el evento Entonces, por eso Ahí va a pista la sección de los clásicos Muy bonitos, miren A lo Dominic Toretto Reconocimiento de pista Por parte de los pilotos Esto obviamente todavía no es carrera Están reconociéndola Están conociéndola Para ahorita sí empezar a hacer la carrera Un carro exótico que va a correr El car, el car backtrack Ford número 73 El vehículo con el número 73 Llamamos al piloto a que esté pendiente De su vehículo Turbo número 73 Eso es Ford Como se da cuenta Aquí ya incrementó la velocidad El sonido del motor Piloto del carro número 73 Último llamado De la categoría Turbo Señor Con el número 73 Bueno, ahora vamos con la categoría más grande Que ya son los de los turbo cargados Audi Seat Nissan March Turbo El anterior ganador Ford Fiesta CT Y Verses AMG Cornauda allá al fondo Le unció bastante escandaloso Allá al fondo también Miren eso Fácil, sé cómo le ponen el stand Entiquetan a Miriam Entiquetan a Bibi Racing Sale de las ruedas del Camaro Oiga, o sea Ahora quiere quiere Ahora quiere 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 ¡Gracias! La categoría United La categoría United la categoría United la categoría United ¿Al Además de seréticos PINだから Islands? Анal ситуación La categoría United � ! Ya la certeza Sí iré Sí, Señor Renault Klyoes Una categoría de Marcos 對了 ¡Bien! No sé si se dieron cuenta, pero me dediqué más como a enfocarme más en los autos hasta 1600 centímetros cúbicos, pues la verdad me gusta hacer un trabajo diferente, que sea como más enfocado a la gente, que tenemos carros no de gama tan alta, entonces pues nosotros también tenemos un lugar, de hecho somos más, pero pues siempre se muestra como los carros más caros, entonces también me gusta darle más protagonismo en mi canal a la gente pues que tiene sus fierros, fierros que no son tan escandalosos, tan ostentosos. Me tocó terminar el video hasta el otro día porque les cuento que me quedé sin celular, sin cámara, sin nada para poder terminar de grabar, entonces ya me tocó hasta el otro día, por eso la pinta distinta. Bueno, que les cuento, estuvo muy bueno el evento organizado por Fierros Colombia, cuando sea el próximo evento les voy a decir, pues si quieren ir mis suscriptores o algo así, ir al evento, pues vamos todos allá, es un evento muy chévere, ustedes van, a medida que van ganando carreras, uno a uno, pues van llegando a las finales, si ganan las finales se ganan premios de los patrocinadores, pues muy chévere y el honor, el orgullo de haber ganado el torneo. Me gustaría participar en el próximo evento, la verdad den like a este video si quieren ver a su profesor corriendo contra otros carros, y al carro, al Nissan también. Me gustaría destacar el trabajo, sobre todo, bueno, como les fue a los pilotos, sobre todo de los Kia Picanto, 1250 centímetros cúbicos, les fue muy bien en la categoría hasta los 1600 centímetros cúbicos, les fue demasiado bien, sacaron Corsas, sacaron carros que eran mucho mejores que ellos en teoría, los sacaron muy bien por los conductores y por los carros los Kia Picanto, muy buenos, también el trabajo de un Chevrolet Swift 1300 sedán, que estaba bastante arreglado, ese carro tenía muchas cositas extra, pero la verdad, muy bueno, ese carro pudo haber sido el ganador del evento, pero se estrelló lastimosamente en cuartos de final, ya camino a semifinales, ese carro pasaba sobrado a la semifinal, pero se estrelló, lástima, ese carro era de los mejores que había. También, obviamente, el trabajo del Nissan March, que ese sí pasó a semifinales, de esos les cuento, muy bueno destacar el trabajo de esos cuatro carros. En la serie de los de más de 1600 centímetros cúbicos, un Volkswagen Golf, un poco antiguo, como del 80 y algo, muy bueno ese carro también, y también el trabajo de un Nissan Tida, Nissan es Nissan, señores, muy bueno el Nissan Tida, y después, bueno, los turbos, sí, todos pues buenísimos, ya era más como cuestión como de conductor, algunos estrellaron, otros le decían muy bien, el Nissan March Turbo, devastador, muy bueno, nos vemos, hasta la próxima, bye.